Y hoy vamos a hablar del Miss Intercontinental 2019. Miss Intercontinental es un título de belleza femenina. También se conoce así al certamen que lo confiere y que se celebra anualmente, buscando la belleza integral, la elegancia, la personalidad, el porte, la pose, la comunicación y la seguridad de candidatas provenientes de diferentes países independientes o autónomos. Cada candidata representa únicamente a su país de origen y la ganadora del título lo lleva por un periodo alrededor de un año, añadiendo a él el año en el que lo ganó. Miss Intercontinental 2018 y actual reina del certamen es Karen Galman de Filipinas. Miss Intercontinental es un concurso popular y con gran seguimiento en Europa y muchos países africanos. Además goza de cierta popularidad en las Filipinas y el Caribe, en cambio en la mayor parte de América y Asia es conocido pero poco seguido. La empresa dueña del certamen es Miss Intercontinental Organización SA que conforma la Miss Intercontinental Organización Miss Intercontinental M.I.O. por sus siglas en inglés. Esta misma organización mantiene, comercia y agenda las actividades y necesidades de la portadora del título siendo su imagen principal la Miss Intercontinental en funciones. Miss Intercontinental 2019 será la 48ª edición del certamen Miss Intercontinental correspondiente al año 2019. Se llevará a cabo el 20 de diciembre de 2019. En Char el Cheik, Egipto, candidatas de alrededor de 76 países y territorios autónomos competirán por el título. Al final del evento, Karen Galman Miss Intercontinental 2018 de Filipinas coronará a su sucesora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Gracias! Recuerda suscribirte a mi canal, dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando suba nuevo video y dale me gusta. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego. ¡Gracias!